Integrado de 5x³ más 6 cuadrados menos raíz de 2x más raíz de 3 partido de 2x. A ver, lo que tiene que hacer es ir dividiendo. Lo va separando y punto veloz. ¿Vale? 5x³ más 6x más raíz de 2 más raíz de 3 partido. ¿Vale? Ya, la integral de 3, ya te digo, yo pongo el número y hago integral de x cuadrado. ¿Cuánto es? x al cubo. Partido 3. Más 6x cuadrado, partido 2. Más raíz de 2x, porque es el número. Y ahora está muy interesante. Porque queda la integral de 1 partido de x. ¿Cuál es la integral de 1 partido de x? No me hagas la integral. Pues traería... Más K. Más K que te pierdas yo como una presión. Más K. Más K. Más K. Más K. Más K. Más K. Más K.